El traidor Ricardo Monreal confirma su candidatura como aliado del bloque opositor rumbo a 2024 y el presidente Andrés Manuel lo corre de Morena tras amenazar llevarse consigo a la mayoría de senadores de Morena. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos. Otra más del traidor Ricardo Monreal, el cual no se cansa de escupirle en la cara al presidente Andrés Manuel, a los aliados del partido de Morena y, por supuesto, a todos los simpatizantes de la Cuarta Transformación. El día de hoy se ha confirmado, mediante sus propias palabras, estar listo para ser el abanderado. El candidato, rumbo a la presidencia de 2024 por parte del bloque opositor Vapor México, PRI, PAN y PRD estarían dispuestos a abrirle las puertas a este verdadero Judas, a este traidor, a este caballo de Troya, el cual ha utilizado a Morena para posicionarse en altos cargos en el gobierno y de esta manera, tal y como lo hizo Lili Tellez traicionar al presidente Andrés Manuel y sumarse al barco de la oposición. Ahora vemos cómo es que Monreal teje todo su macabro plan para de esta manera posicionarse como el candidato, sin importar si es por parte de Morena o la oposición. Aquí es donde estamos viendo claramente las intenciones de este personaje, el cual estaría dispuesto a traicionar todos los ideales que supuestamente él y su familia tenían al estar con el presidente Andrés Manuel. Vemos su verdadero rostro, se quitaron la máscara y ahora quieren el poder por el poder. Sin embargo, de no obtenerlo, estos personajes estarían traicionando a Morena, retirando a la mayoría de los senadores de la Cámara de Legisladores para de esta manera golpear legislativamente a Morena y de esta forma quitarle la mayoría que tiene en la Cámara de Senadores. Por supuesto, es un arma que está tomando Ricardo Monreal para poder amagar al presidente Andrés Manuel y al mismo Mario Delgado, de esta manera orillándolo u obligándolos a otorgarle la tan preciada candidatura por el partido de Morena, que si bien sabemos es la ganadora, es la carta fuerte rumbo a 2024, ya sea Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Marcelo Ebrado u otro personaje, sabemos que quien quede como candidato de Morena será el próximo presidente o presidenta de nuestro país. Sin embargo, vemos como es que Ricardo Monreal, de la manera más burda, se junta muchísimo con la oposición. Últimamente lo hemos visto más juntito de la oposición y de los personajes más deleznables y asquerosos de la política mexicana, que de los mismos aliados de Morena. Por supuesto, hemos visto estas filtraciones que ha hecho la gobernadora Laida Sansores en su Martes del Jaguar, revelando sus estrechos nexos con Alito Moreno, con Lorenzo Córdoba y también, por si fuera poco, con Claudio X González. Sabemos que su familia, los Monreal, son unos verdaderos carroñeros, una mafia familiar y que claro, ya revelan quiénes son, su verdadera cara y que están solamente en el poder para obtener muchísimo más poder. Vimos como es que la semana pasada, en la marcha del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel, abucharon a este personaje los miles e inclusive millones de mexicanos que se dieron cita en la Ciudad de México. Por supuesto, estas no son suposiciones. Hay muchos indicios que señalan su adhesión al grupo opositor. Como bien sabemos, este personaje, Ricardo Monreal, se fue de gira con Santiago Krill, estepanista, a España y este mismo personaje, estepanista, le abrió la puerta para ser el próximo abanderado de su partido rumbo a 2024. Vamos a escuchar a este personaje, Santiago Krill, confirmando la adhesión de Ricardo Monreal al partido de Acción Nacional. Si el senador Monreal desea tomar una decisión para apartarse de su grupo político, pues será una decisión de él. Si él se suma al esfuerzo de la oposición al polo opositor, pues será bienvenido. Y pues sí, ciudadanos, ahora vemos a la oposición bastante juntita, bastante contenta con Ricardo Monreal. Sin embargo, vamos a escuchar lo que dijo este personaje, este traidor, en conferencia de prensa, confirmando su adhesión a Vapor México, a la alianza PRI-PAN y PRD. Más adelante, veremos cómo es que el presidente Andrés Manuel, en conferencia matutina, lo destierra y lo arranca del partido de Morena por todas sus traiciones al partido y a la cuarta transformación. He dicho que voy a estar en las boletas presidenciales. Esa es la aspiración natural, que no es una ambición vulgar. Estamos en la reflexión. Nuestros límites, como lo dije yo, para estar en las boletas y seguir en Morena, es la dignidad, el trato político, la cortesía política y el piso parejo que hasta ahora no ha existido. No estaría yo ahí avalando esa imposición adelantada. Quiero suceder al presidente López Obrador. Me considero el mejor, el más capacitado, el más preparado, el de mayor experiencia política y con la lucidez suficiente para enfrentar los grandes retos que el país tiene ahora. Creo que puedo ser el presidente de la reconciliación y creo que puedo ser un elemento benéfico para la república y mantener un equilibrio total. Y pues sí, ciudadanos, así como dice Ricardo Monreal, él quiere estar en las boletas sin importar nada, sin importar el color, la bandera o los ideales. No le interesa ser de izquierda, de centro o de derecha. A él no le importa en absoluto, solo quiere el poder por el poder. Es decir, un burdo deseo que no tiene ningún ideal de fondo, no tiene absolutamente nada de carrera política, ni gente que lo respalde, solamente un montón de acarreados pagados por su propia familia. También muchas de las estrategias más sucias y desleales que se ha visto de una persona en morena durante muchísimos años. Así como lo hizo la cadavérica Lili Tellez. Llegado en su momento le traicionó al presidente Andrés Manuel, a pesar de que él y su movimiento la llevaron hacia donde está actualmente. Sin embargo, vamos a escuchar al mismísimo presidente Andrés Manuel desterrando a este verdadero traidor del movimiento de morena, dándole la despedida gracias a toda esta traición que está realizando al aliarse con el grupo opositor neoliberal. La gente que quiere ser candidato, está bien, es su derecho, pues yo no creo que se deba de excluir a nadie. ¿Sabe quién se encarga de poner a cada quien en su lugar? ¿El pueblo? Ah, que si no me dan una candidatura, me voy. No, primo hermano, a lo mejor puedes ganar la candidatura, nada más que tienes que ganar la encuesta. Si ganas la encuesta, si el pueblo te apoya, pues ya. En el caso de los posibles candidatos a la presidencia, por el movimiento en el que yo participo, ¿a quién voy a apoyar? Al que gane la encuesta. Ah, es que si no me apoyas a mí y no gané la encuesta, me voy. Que te vaya bien, sigue tu camino. Yo creo que eso lo tienen que cuidar porque no lo van a poder hacer en ningún partido. Imagínense, si alguien pierde una encuesta, lo van a estar esperando en otro partido. ¿Qué partido aceptaría? Además, si los conservadores, los del bloque conservador, tienen más candidatos que simpatizantes. Hay como cien. ¿Ustedes creen que eso se están luchando por transformar a México, por ideales? No, pero se van a apuntar todos y van a buscar la presidencia, pero no es para que sean candidatos a la presidencia, sino para que terminen de diputados en las listas plurinominales. Es un truco y no tengo problemas con Monreal, pero los amigos en política son de mentira y los enemigos de verdad. Sí, pero lo va a decidir el pueblo, no nosotros. Y pues sí, ciudadanos, así como dice el presidente Andrés Manuel, que se largue Ricardo Monreal, que no sea una piedra en la transición de la transformación de nuestro país entre el presidente Andrés Manuel y el próximo presidente o presidenta de México. Sin embargo, el chantaje de este personaje, Ricardo Monreal, va muchísimo más allá. Siendo un verdadero traidor, estaría dispuesto a salirse de Morena y llevarse consigo a muchísimos senadores y senadoras de Morena en esta importante cámara legislativa. Así lo confirmaba la senadora y secretaria general de Morena, Citlaly Hernández. Alguien que ha visto por dentro las movidas de Ricardo Monreal. Vamos a escuchar cuál es su plan para chantajear al presidente Andrés Manuel y dejar en minoría al partido de Morena en la Cámara de Senadores. Pues mira, lleva rato Ricardo Monreal en esta narrativa y acción. Es incómodo que él esté dialogando con la oposición en un tono más fraterno que con sus compañeras y compañeros de partido. Es incómodo que tenga posiciones en contra del presidente, en contra de la agenda de la transformación. Pues hoy, ayer vimos al pueblo de México, a un gran sector del pueblo de México que acompaña a la Cuarta Transformación, profundamente enojado con el senador. Y es más, lo digo con mucha sinceridad, nos exige la expulsión del senador. Nos pregunta cuánto tiempo más vamos a esperar, cuánto estamos tardando. Yo lo digo, el senador tiene un espacio en Morena, ha estado en este proyecto, pero estas indefiniciones o estos mensajes extraños, pues nos hacen preguntarnos qué sigue, Ricardo, ¿hacia dónde? ¿Hasta cuándo? Porque además, lo voy a decir también con mucha apertura, queremos que ningún senador, si el senador Ricardo Monreal decide alejarse de Morena, también esperamos que ningún senador del grupo parlamentario de Morena hoy decida irse con él por algún mensaje encontrado. Porque hay, digamos, en el rumor, en el ambiente del Senado, que hay una pretensión de romperle la mayoría a Morena y de dejarnos en minoría. Es decir, si se fueran algunos senadores, si el senador Ricardo Monreal decidiera irse de Morena y llevarse a algunos senadores, le haría probablemente una mayoría a la oposición. Por eso es que creo que la gente ayer nos lo desean en la marcha, lo tiene muy claro la ciudadanía. Por eso es que dicen, si hace eso, la gente se sentiría traicionada. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Yo espero que solo sea un método del senador Ricardo Monreal y que al final su determinación sea quedarse aquí. Y si no, bueno, pues todos somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos y de nuestra propia victoria. Y en este momento de la cuarta transformación, pues mucho más estamos ante el escrutinio de la gente, afortunadamente. Y pues sí, ciudadanos, así como dice la senadora Citlary Hernández, está advirtiendo Ricardo Monreal salirse de Morena, salirse de la Cámara de Senadores, pero de paso llevarse a muchos legisladores y legisladoras para dejar a Morena en desventaja numérica frente a los legisladores del partido opositor. De esta forma, sería más difícil que en un futuro se puedan echar adelante las propuestas del presidente Andrés Manuel, reformas de ley y, por supuesto, muchísimas ideas que se han enviado al pleno de los senadores. Eso estaría retrasando en tiempo y forma muchísimos de los planes y reformas de la cuarta transformación, dejando al presidente verdaderamente manco sin uno de sus grandes brazos, que es la Cámara de Senadores y, por supuesto, todos estos aliados que tiene en esta Cámara Legislativa. Sin embargo, no hablamos por hablar. Como vemos, Monreal inclusive ha evitado comprometerse con la aprobación de la reforma electoral en el Senado para obedecer los intereses de la oposición mexicana. Ricardo Monreal aseveraba lo siguiente referente a la aprobación de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel. Y cito, están actuando con responsabilidad en el Senado, estamos actuando con prudencia y con sigilo, con el propósito de defender los intereses de la patria sin precipitación, sin excesos, sin afectación, porque el Senado mexicano, por su historia, es la Cámara de la Prudencia, es la Cámara que contiene los excesos, que contiene las intemperancias. Además, finalizaba la Cámara de Senadores, es el equilibrio de los poderes, es una república como la nuestra, y seguimos al pie de la teoría de la división de poderes. Nos hemos empeñado en ser una Cámara equilibradora de contrapeso real de poderes, y en los términos de la realidad lo estamos logrando. Ciudadanos, aquí vemos cómo es que Ricardo Monreal está queriendo maquillar sus intenciones de no aprobar la reforma electoral. Sin embargo, ciudadanos, hemos visto este argumento una y otra vez por parte de Monreal llamando a la conciliación. Entre todas las partes, pareciera que este personaje quiere que se nos olviden 36 años de neoliberalismo, que de cierta forma estemos conformes a lo que nos hicieron, y que les estrechemos la mano a quienes nos pusieron el pie y nos pisotearon la cara. Pues sí, eso es lo que propone este verdadero miserable, pues claro, los mexicanos no quieren reconciliarse con el viejo PRI, con las prácticas del PAN, y con lo podrido del partido del PRD. No queremos estrecharle la mano al viejo régimen, queremos vino nuevo en botellas nuevas, no queremos más Monreales, no queremos más traición y más hipocresía, porque sí, este personaje es un verdadero traidor, el cual está tratando de tirar a la mala, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, y finalmente al canciller Marcelo Ebrard, los cuales se han demostrado coherencia y unión, y hemos visto cómo es que entre ellos tres no se han atacado, tal y como lo hace Ricardo Monreal, día y noche, haciéndose la víctima, y simplemente defendiendo a lo peor del poder, pues claramente, desde el Senado, ya le respondieron a este personaje, fueron los senadores, César Cabrioto, también Antares Vásquez, y finalmente, la senadora Citlaly Hernández, los cuales lo han increpado y han aseverado no ser representados por este personaje, que aunque está en la junta directiva de Morena, pues claramente, no los controla en absoluto, hemos visto cómo es que este personaje, Ricardo Monreal, ha defendido, inclusive, a las empresas y monopolios más grandes y más tóxicos de todo el planeta, el caso más ejemplar, ha sido la situación con el glifosato, este químico utilizado por la empresa Monsanto, el cual ya sabemos que está en vías de la prohibición, pero sabemos que Ricardo Monreal y su grupito han estado defendiendo con escudo y espada para poder quedar bien con estas empresas transnacionales, por supuesto, así hay muchos ejemplos, lo hemos visto bastante juntito con Sandra Cuevas, esta buchona de la Unión Tepito, también con el narco gobernador Silvano Orioles y otros personajes como el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado o inclusive Conalito Moreno que si bien sabemos es su brother y le hace favores para poder salvarlo de la justicia mexicana, ciudadanos, es cuestión de tiempo para que Ricardo Monreal salga de Morena, sin embargo, esperemos que no haya daños colaterales y que haya repercusiones de su salida, sabemos que es un personaje vengativo, rencoroso y por más un verdadero hipócrita que estará dispuesto a hacer lo que sea para llenarse los bolsillos de dinero y también empaparse de poder el cual lo ha tenido sediento durante años, durante sexenios a las sombras del presidente Andrés Manuel al cual está traicionando y con dos sus ideales de la cuarta transformación, ustedes ¿cómo ven la situación ciudadanos? ¿qué les parece esta decisión de Ricardo Monreal de sumarse al bloque opositor como su abanderado rumbo a 2024? ¿ustedes creen que vaya a ser el candidato de la Alianza Vapor México? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate y pues, buenos ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal y ya saben, si les gustó el video por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la cuarta república de igual manera los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales encuéntrenos como la cuarta república y sin más que agregar yo me despido yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video ¡hasta luego!